Se celebra el Día Internacional de la Familia, es por eso que la Arquidiócesis de nuestro departamento ha organizado diferentes actividades. Ahora nos encontramos en el Rincón del Papa junto al Padre Federico, para que nos diga qué importante es este día para todas las familias. Bien, muy buenos días a todos. Hoy día es el Día Internacional de la Familia y la Iglesia pues lo acoge con mucho gusto porque una de sus fundamentales preocupaciones es mantener a las familias unidas como voluntad de Dios. Y en ese sentido pues hay los papas, inclusive el Papa Juan Pablo II dijo, quiero leer este mensaje tan hermoso, La familia es la única comunidad humana en la que toda persona es amada por sí misma, por lo que es y no por lo que tiene. Entonces tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Francisco hoy día dice a las familias, es importante que en las familias sepan perdonarse porque todos nosotros tenemos defectos. Entonces en el año de la misericordia en el que nosotros estamos celebrando el tema del perdón es importante, si Dios ha perdonado, cómo no habrá perdón entre nosotros. Y eso quisiéramos decir a todas las familias que puedan practicar esa actitud del perdón, de manera que permita esto realmente vivir en armonía, en paz, en amor, en unidad. Es un día de reflexión, de hermandad y sobre todo de unión que debería practicarse absolutamente todos los días del año. Padre, ¿qué actividades se tienen planificadas para el día de hoy? Hoy día hemos organizado en la plaza principal, 14 de septiembre, al frente de la catedral, se va a preparar un lugar especial para hacer una pequeña celebración de la palabra y bendición a las familias. En este sentido, después de la bendición, cada familia va a recibir este afiche, para que pueda llevar a su casa y tenerlo así, como recuerdo, estas palabras del Papa por un lado y también esa figura del Papa. Luego también habrá en Sacaba y en Quillacollo celebraciones igualmente de bendición a las familias. Bueno, la invitación está abierta a todo el público. Diego, estos son los afiches que se van a obsequiar durante esta celebración. Al mediodía estamos hablando de la plaza principal, se va a realizar la bendición. Y nosotros también como canal hemos traído este cuadro del Papa Francisco para que sea bendecido y también lo tengamos en nuestro medio de comunicación. ¿Qué le parece? Muy bonito, muy bonito, bastante grande. Es parte justamente de los afiches que también están en el rincón del Papa, en el mismo arzobispado. Así que hoy, Día Internacional de la Familia, puede pasarse por este lugar y comprar los cuadritos y también hacerlos bendecir. Gracias, Andrea. Volvemos después. Hasta después. Buenos días. 8 de la mañana.